Amigos, bienvenidos a una emisión más de GoToJab. El día de hoy voy a explicarles la ventaja y la desventaja de comprar un vibrocompactador nuevo o semi-usado, o semi-nuevo, y un vibrocompactador viejito. Vamos a hacer más o menos las comparaciones del 2000 para arriba y de los 98 para abajo, ¿sale? Este video es con un fin informativo para que ustedes puedan, pues, comparar qué les conviene y qué nos sale. Así que, ¡súbanse conmigo! ¡Súbanse conmigo! En ese entonces, pues, no se preocupaba uno por la parte del operador, ¿no? Hay unos vibrocompactadores que no tienen el techito, que sería el soldo de arriba. Hay unos vibrocompactadores, por ejemplo, este tipo de vibrocompactadores que tiene dos volantes y dos asientos. Están en sus manos, pues, son varias palanquitas y, bueno, como yo les comentaba, una forma estética no tiene, ¿sale? Bueno, como yo les comentaba, una de las desventajas que también nosotros tendríamos, o una desventaja que tendría el operador sería la comodidad que se le está dando a la hora de operación, ¿sale? ¿Por qué razón? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí varias palanquitas que realmente a un operador novato, a un operador nuevo, pues, ya se les anda complicando. Uno tiene lo que es un acelerador, un freno, lo que es la parte del vibrocompactador y otro que sería para atrás y para adelante, ¿sale? Una de las ventajas que nosotros tenemos en un vibrocompactador digital sería el costo, el precio de comprar un vibrocompactador, ¿sale? Nosotros podemos conseguir un vibrocompactador más o menos en un nuevo al precio de unos 800 o 300 mil pesos, dependiendo la marca y el año, ¿sale? Y una de estas máquinas viejitas, pues, nosotros la podemos conseguir en un aprox de 450, hay máquinas que 380 mil pesos le estamos consiguiendo, ¿sale? Si tienen la conversión de dólares, pues, es dependiendo de lo que. Otra de las situaciones que nosotros tenemos en la comparativa de un vibrocompactador viejito en precio sería la forma de rentarlo, ¿sale? Si nosotros queremos rentar un vibrocompactador como esto, aproximadamente en un total de 180 horas, 200 horas o un mes, se puede rentar en 25 mil pesos, ¿sale? Es un aprox. Y un vibrocompactador semi nuevo o como lo estamos especificando en un visual run, lo podríamos rentar en unos 30 mil pesos. Esa sería como una ventaja, ¿no? Al comprar una de estas, porque pues realmente varía entre 5 mil a 3 mil pesos la renta que nosotros le estamos dando. Realmente la ganancia no estamos perdiendo mucho, ¿sale? Una desventaja sería que a veces puede salir más costoso, ¿no? Es como contraproducente. ¿Por qué? Porque nosotros, teniendo una máquina vieja, pues es más difícil de conseguir la refacción, ¿sí me entienden? Y por consecuente, al encontrar una refacción que ya no hay, pues es más cara, ¿sale? Nos ha pasado de una manera u otra que se nos estropea el diferencial y para poder encontrar un diferencial, por ejemplo, de este Müller VAR 70, pues ya no hay, ¿no? Entonces, sale más caro buscar o acoplar un diferencial de otro vibro compactador o a lo mejor puede ser de un tractocamión. Ahí se acopla lo que es el diferencial que ya tenemos nuevo. La ventaja es de que, bueno, ya le ponemos lo que es el diferencial nuevo y las refacciones, pues ya son más fáciles de encontrar. Ahora, como ya no hay filtros de aire como estos que son de etapa completa, pues un filtro de esos nos puede salir en $1,400 pesos cuando pudiera ser que, si buscamos lo que es unos filtros de aire de un vibro compactador semi nuevo, $1,400 pesos, compras el primario y el secundario, ¿sale? Entonces, sí, es una desventaja porque, pues sale más cariñoso, pero si nos vamos a los filtros que son del diésel, que son de aceite, hay filtros que los puedes encontrar hasta en $60, $100 pesos, $200 pesos, pongan de $300 a $500 pesos los que son en la parte del motor. En la parte del aceite, pues sí, yo también le diría que es un poco más costoso lo que es el aceite. Uno grado a un multigrado, uno de alto kilometraje a uno convencional. ¿Por qué? Pues porque como ya son máquinas especiales, ya son máquinas no especiales, sino que ya necesitan un aceite más grueso, pues tiene más costo, ¿sale? Y a veces a unas máquinas como, por ejemplo, a estas, se les tiene que agregar todavía un aditivo más para que puedan englozar más lo que es el aceite, ¿sale? Ahora, si nosotros hacemos la comparación de motores como, por ejemplo, este, que es de cuatro cilindros, que es un Inherzor Rand, y la parte del VAP 70, que es un seis cilindros Müller, bueno, nosotros podríamos decir que a la hora del costo o beneficio de nuestro combustible, pues obviamente son como pistones más grandes y tienen más consumo, ¿sale? Si nosotros queremos rentar lo que es una maquinaria, pues nos conviene más una más seminueva, porque pues como también ya son de inyección electrónica, la misma computadora está marcando el tanto porcentaje de combustible que va a necesitar, y estas, por ejemplo, pues no. Otra de las desventajas que también tendríamos sería lo que son la parte de los tacómetros o la visualización de nuestra temperatura y de nuestro combustible. ¿Sale? ¿Por qué razón? Porque obviamente, como es una máquina vieja, ya muchos de los indicadores ya vienen rotos. Entonces también tendrías que hacer otra inversión para que quede como al 100%. Ahora chicos, no todo es desventaja en una máquina vieja, porque realmente sí puedes tener una ganancia. Si ustedes mantienen o le invierten en lo que es una máquina ya de unos años atrasados, si la tienen intacta, si le están dando su buen mantenimiento, si están tratando de que no les haga falta un tornillito y que ande al 100% de trabajo, pues también hay ganancias, ¿saben? Porque resulta que la parte de la maquinaria o las partes de la maquinaria vieja son más resistentes, son más duras, y eso hace que tenga un poquito más de vida nuestra máquina. Por eso es que hay máquinas de estos años que siguen trabajando, ¿ok? Entonces hay que tener un buen mecánico de planta o un mecánico de confianza para que ellos nos puedan ayudar a decidir si es una buena compra o realmente deberíamos buscar algo parecido. Ahora no es por nada, pero si ya estando aquí arriba de una máquina semi nueva, sí te sientes mejor, ¿eh? Te sientes como distinto, como que tienes más comodidad, como que te sientes más tranquilo. En una viejita, a la hora de operar, pues también hasta cuando llega la parte de subirla en el lowboy, estás pensando en se quedará o subirá o puede ser que sí o puede ser que no, ¿sale? Ahora, como podrán ver, en una máquina semi nueva, pues también tenemos protecciones, ¿sale? Y eso es algo muy necesario para todos nosotros o para las personas que se dedican a la operación, ¿por qué razón? Porque es más factible que en una máquina vieja como esa, pues a la hora de estar haciendo una maniobrabilidad o un ataque de trabajo, pues puedan llegar a accidentarse más rápido. De una manera u otra, si una máquina de estas se llega a voltear, pues por lo menos trata de salvarte un tubular parecido. Y en una de esas te vas directito al suelo, ¿sale? Pues bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Estas son comparativas como más comunes que se anda preguntando la gente que nos conviene entre una viejita y una más nueva, ¿sale? Si les gustó este video, denle like, no olviden de suscribirse, darle click a la campanita. Si tienen alguna pregunta, dejen aquí abajo sus comentarios. Nosotros estamos, pues, complacientes en dejarles lo que es una respuesta. De este lado vamos a dejar lo que son nuestras redes sociales. Si quieren comprar, vender o rentar maquinaria pesada, aquí abajo vamos a dejar el link para que ustedes se puedan poner en contacto con nosotros. Y nosotros nos podamos poner en contacto con ustedes. No dejen de ver más videos de GoToJobs. ¡Corte! Gracias por ver el video.